Los 5 mejores productos de slime para niñas que toda madre debe conocer. Me encantó el original Stationery Kit esponjoso de slime. Todo lo que necesitas para hacer un slime suave y esponjoso está en la caja. Hice varios tipos de slime, desde helado hasta nube, y todos eran impresionantes. A mi hija también le encantó hacerlos. Lo recomiendo para cualquier niña o niño que le guste crear cosas. Es una gran idea de regalo para cumpleaños y navidad. ¡Qué increíble compra! Este paquete de 24 Vipnaji Slime es perfecto para niños y niñas que adoran jugar con cosas viscosas. El slime es muy elástico y no se pega a las manos, lo que lo hace muy fácil de manipular. Además, vienen incluidos avalorios de limo en forma de helado, y frutas que le dan un toque extra divertido al juego. Lo mejor de todo, es que este juguete para aliviar el estrés es súper práctico, y puede ser utilizado en cualquier momento del día. Definitivamente lo recomendaría a cualquiera que quiera experiencia divertida y relajante con este tipo de juego. Este kit de Slime Unicornio de Original Stationery es una maravilla. Como niña de 12 años, puedo decir que es perfecto para mi edad y completamente emocionante de usar. El kit contiene todo lo que necesitas para hacer un slime brillante que brilla en la oscuridad. También incluye unicornios brillantes y lindo glitter que lo hace aún más mágico. La calidad de las masas viscosas son excelentes, y la tienda en la bolsa incluida fue muy útil. Definitivamente recomendaría este kit para todos aquellos que disfrutan de los juguetes creativos y divertidos. Este kit de Slime es lo máximo. Me encantó el huevo sorpresa con la figura de unicornio, además las masas viscosas están súper brillantes y tienen un aroma delicioso. La caja incluye todo lo que necesitas para hacer tu propia mezcla de Slime, y lo mejor de todo es que está diseñado para niñas de 3 a 12 años. Me parece una excelente opción como regalo original y divertido para cualquier pequeña. Recomiendo totalmente este producto de Girsone. Me encanta el huevo sorpresa de Slime de Girsone. Como amante de las masas viscosas, este kit es perfecto para crear diferentes tipos de Slime con brillo y confeti que brillan en la oscuridad. Además, vienen todos los materiales necesarios y las instrucciones son fáciles de seguir. Es un regalo original y divertido que a cualquier niño o niña le encantará. Los colores y diseños de los huevos son muy bonitos, y te mantienen emocionado hasta que descubres que creas dentro. Definitivamente recomiendo este producto para cualquier fanático de la masa viscosa. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.